Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre traumatismos bucales y faciales. Para realizar este vídeo contamos con la colaboración de dos profesionales, con la doctora Beatriz Sánchez Ventoza de la clínica Ventoza, muchas gracias por venir, y con el doctor Alberto Candau, compañero mío del hospital San Juan de Dios que es cirujano masilofacial, muchas gracias por venir. ¿Qué debemos hacer ante un traumatismo bucal leve? Bueno, la verdad es que es una cosa que es súper frecuente y nosotros también se lo explicamos mucho a los padres. Esto suele ocurrir fuera de casa o puede también ocurrir en el colegio. Lo primero, mantener la calma, porque cuando un niño se pega un golpe en la boca suele ser muy, muy, muy aparatoso. Hay sangrado, el niño no deja de llorar, no podemos explorar muchas veces bien, porque tanto los padres por un lado como a lo mejor los maestros, los educadores por otro, pues claro, no se suelen dejar mucho. Pero sobre todo lo que hay que intentar, en la medida de lo posible, comprobar. Lo primero, si los dientes, aunque sea muy burdamente hablando, están o no están. Hay ocasiones donde, a consecuencia de un golpe fuerte en la boca, algunos dientes hasta incluso han podido salir. El problema no es que los dientes se pierdan, sino que el diente se pueda tragar, no por el tubo digestivo, sino para que se vaya a los pulmones, pudiendo causar un problema de obstrucción a la vía aérea. Esa es la única cosa grave que puede surgir a raíz de un traumatismo en la boca. Por lo demás, ya sabemos que va a sangrar mucho y que es una cosa que es muy aparatosa. Y lo que se suele recomendar en esos casos es que se acuda a un centro hospitalario, donde tenga un equipo que esté adecuadamente entrenado, para intentar manejar e intentar mantener la supervivencia de esos dientes, al fin y al cabo, lo máximo posible. Beatriz, ¿qué consejo le daría a una mamá cuyo niño ha tenido un golpe en la boca y si le ha caído un diente? Bueno, pues si el diente de leche se cae por completo, con la corona en la raíz, ahí un poco se puede hacer, buscarlo y voy a esa noche y ponerlo debajo de la almohada para el ratoncito para ir aérea. Otra cosa es si se cae, porque un diente de leche nunca se vuelve a reimplantar dentro del agujero donde se ha caído. Si se rompe parte de la corona, pues entonces sí es conveniente que vaya a un especialista para que valore un poco cuál es el mejor tratamiento para conservar ese diente. Beatriz, ¿y qué podemos hacer hasta que salga el diente definitivo? Bueno, pues como hemos comentado, cuando un diente de leche se sale por completo de su alveolo y no puede hacerse nada por él, para que el niño esté más cómodo psicológicamente en su entorno, se puede poner un dientecito provisional de resina unido a los dientes de los lados, también para que mantengan el espacio para el diente definitivo que tiene que salir en ese sitio. ¿Y si es un diente definitivo? Bueno, otra situación es que después del golpe se haya salido por completo el diente definitivo. Entonces aquí sí también es muy importante localizarlo, es importante sujetarlo por la parte de la corona, nunca por la raíz. Si el diente está sucio, se ha ensuciado la superficie, lo ideal es lavarlo con agua fría o con suero. Nunca frotarlo ni utilizar jabón. Y luego a la hora de transportarlo, lo ideal es volverlo a colocar dentro del agujero donde se ha caído. Si a veces eso puede ser un poco complicado porque el niño está muy nervioso o está llorando o no veis la manera de volverlo a meter, pues lo ideal es transportarlo igual en un medio húmedo, con leche, suero o saliva del propio niño. A veces me preguntan eso. Alberto, a veces en la consulta nos preguntan los padres que cuándo deben cortar el frenillo superior, que si hay que hacerlo, si no, en qué situaciones, cuál es la técnica que se utiliza. ¿Podrías darnos algunas pistas al respecto? Bueno, esto es una cosa que nos llega muy habitualmente a la consulta. Los frenillos superiores son un segmento de mucosa que está uniendo la parte del labio superior con la encía atería. Es un frenillo que como tal no tiene ninguna función biológica. Por ejemplo, el que tenemos en la lengua, el frenillo de la lengua sí que nos puede modificar la expresión y la afonación del niño, el habla. Entonces, por eso tenemos que resolverlo antes de los dos años de edad, que es cuando el niño empieza a hablar. En el caso del frenillo de arriba, lo único que nos va a repercutir es a nivel estético. Es decir, los dientecitos de leche se nos van a separar un poco. Esto es lo que se llama un diastema. Y además es curioso porque, sin embargo, ahora en las modas estamos viendo cada vez gente más adulta, como por ejemplo algunas cantantes tipo Amy One House y todo eso, que es lo que están separándose precisamente los dientes, porque da un cierto aspecto más aniñado, un aspecto más infantil y eso en cierto manera le gusta. Estos frenillos no se quitan, salvo que sea un bloqueo para que cuando los dientes definitivos salgan, estén separados. Es decir, si se separan por culpa de ese frenillo, entonces tenemos que quitarlo. Eso suele ser en la franja entre los 7-8 años hasta los 11. Es una franja un poco larga, pero va a depender de cuándo el niño erupciona los incisivos laterales y los caninos, puesto que al salir los caninos hacia abajo van a empujar al resto de las estructuras y aprovechando esa fuerza de erupción de los incisivos laterales y los caninos, va a cerrarse solo el hueco, en la mayoría de los casos, sin necesidad de que se tengan que poner ortodoncias. Y la operación es bastante sencilla. Se hace con anestesia local aproximadamente unos 15 minutos y con unas técnicas muy poquito invasivas, pues quitamos el frenillo. En la mayoría de los casos es posible no tener ni que dejar puntos y la recuperación es bastante buena en torno a unos 5 o 7 días. Beatriz, a veces en la consulta las madres están preocupadas porque después de un traumatismo en la boca sus hijos tienen irregular la coloración del esmalte en alguna de las piezas dentales. ¿Qué les podrías decir al respecto? Un diente se pone oscuro tras un traumatismo porque se rompen los vasos sanguíneos del propio diente y produce una pequeña hemorragia a la cual cuando pasa tiempo se oscura y produce ese oscurecimiento del diente. Cuando es un diente de leche se va valorando un poco, se hace una pequeña rodografía para valorar que no está dañando al diente definitivo y cuando es un diente definitivo el que ha producido el golpe y se empieza a poner oscura se hace una endodoncia. Luego para mejorar el color de ese diente se puede hacer un blanqueamiento interno para que ya se igualen los colores con los dientes que no han sufrido ese traumatismo. Alberto, algunas veces vienen a la urgencia niños que se han dado un golpe en la nariz, vienen con la raíz de la nariz muy inflamada y los padres vienen preocupados acerca de si se han podido tener alguna rotura de los huesos de la nariz. ¿Qué consejo le podrías dar a esos padres? Bueno, la verdad es que los huesos nasales, sobre todo en los niños de hasta los 8 años, una cosa así, son extraordinariamente duros. Están pensados así cuando se nos diseñó, estaban pensados así porque precisamente es la forma principal de la respiración en un niño, la respiración nasal. Entonces esos huesos resisten casi, incluso de bastante más que hasta incluso el cráneo. Son unos huesos durísimos, con lo cual lo primero que hay que plantear es oye, tranquilidad porque realmente la probabilidad de que un niño de menos de 8 años tenga una rotura de los huesos nasales es bastante poco normal. Es muy normal, sin embargo, que puedan tener sangrado porque aunque el hueso no esté roto, sí puede estar afectado lo que es el tabique, esa lámina de cartílago que separa la fosa nasal derecha de la izquierda. Y eso sí que puede ser un problema, porque aunque el hueso no esté roto, si ese cartílago se rellena de sangre por un hematoma, sí que puede sufrir con el tiempo una serie de deformidades. Casi siempre lo que nosotros vemos son que traumatismos que se producen en la franja entre los 6 a los 12 años pueden generar deformidades a partir de los 15, 16, 17 años, que suelen ser casi siempre jivas muy predominantes, llamamos jivas como al caballete, aquí en la zona del centro de la nariz, y desviaciones, giros en el eje de la nariz, hacia la derecha o hacia la izquierda. En la mayoría de los casos no suelen necesitar cirugía de pequeños, pero casi siempre solemos ver niños a partir de los 16, 17 años, que sí que vienen a nuestra consulta para intentar remediar con una cirugía de rinoplastia correctora, cómo enderezar la nariz y ponerla otra vez. Bueno, no esencialmente tiene que ser más bonita, intentamos siempre dejarla mucho más bonita, pero al menos dejarla como la tenían antes de ese traumatismo, antes de que se les torciese la nariz. Bueno, y para finalizar, una de las urgencias más frecuentes, siempre la urgencia de pediatría, son las heridas en la cara. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Bueno, la verdad, Carmen, eso tú también lo sabes, las heridas en la cara, fíjate, a los padres no les preocupa tanto la gravedad que tenga la herida en la cara, porque realmente no está afectando ninguna estructura, ninguna arteria, ninguna vena importante. Sabemos que no va a correr en ningún momento peligro la vida del niño, pero los padres, sobre todo, están muy preocupados con el tema de las secuelas estéticas que le pueda dejar al niño. Y ahí es donde muchas veces nosotros, ya por la cantidad de guardias que hemos hecho juntos en el servicio de cirugía masilofacial de allí, del Hospital San Juan de Dios, pues tenemos mucho manejo con este tipo de cosas, porque lo que realmente queremos es precisamente que esas suturas se queden lo más finas posibles. Suturar la cara de un niño es algo que puede ser un reto, porque realmente estás hablando de un niño que va, en cierto modo, a costar el que pueda colaborar con el médico para poder realizar la sutura. Intentamos evitar, hasta que no hay más remedio, pero intentamos evitar el tener que hacerlo bajo anestesia general, porque también supondría, pues, en fin, un incordio también para el niño, también una complicación para los padres. Y siempre nosotros intentamos mantener tres protocolos que son muy claros. El primero, en el momento en el que se produce la herida, intentar mantenerla lo más limpia posible e intentar acudir al centro lo antes posible. Esto es muy importante, porque todo el tiempo que pase va a ir en contra de la calidad de la cicatrización. Del mismo modo, cuando se produce una herida en un niño, porque se cae o bien en el colegio o bien en la calle, hay que intentar limpiarla muy bien con agua o si tenemos con suero, con suero, para evitar, precisamente, que restos de tierra, de piedrecita o de cualquier otro tipo de material pueda estar dentro de la herida interfiriendo en la cicatrización. La segunda parte es la que nos encargamos nosotros, es decir, hacer una cirugía bastante cuidadosa. Yo siempre digo que hay muchos tipos de suturas, desde las suturas muy finitas para que no se note hasta las sogas de amarrar barcos. Realmente, cada sutura nos va a permitir el que podamos tener un grado de pulcritud mayor. Y bueno, pues los que nos dedicamos a la cirugía estética, pues verdaderamente sabemos que mientras más preciso sea la sutura, mejor va a ser la cicatrización. Y en tercer lugar, también el compromiso por parte de los padres y del propio niño, cuando ya van teniendo una edad, pues para hacer unas curas. Esas curas, fundamentalmente, van a tener que estar encaminadas a mantener la herida limpia y para ello tendrán que limpiar todos los días con un antiséptico. Ahora se recomienda sobre todo el uso de clorexidina, la típica cristalmina. Mantener la herida, intentar que no se moje durante los cinco primeros días. Esto lo podemos conseguir con unos apósitos, las típicas tiritas que se le ponen a la herida de los niños. E intentar retirar los puntos dentro de que estén bien cicatrizadas de la herida, pero lo antes posible. Generalmente, en otras partes del cuerpo, como por ejemplo puedan ser los brazos o las piernas, a lo mejor una sutura se puede mantener 10 días, 12 días. En la cara, pues se suele mantener como mucho una semana. Pero fíjate, en zonas de piel poco móvil, o sea, perdón, poco dura, como por ejemplo pueden ser los párpados, hay algunos casos que retiramos la sutura a los cinco días, porque mientras menos tiempo sea esa sutura, mejor. Y también muy importante, con la colaboración de los padres, porque el que la cicatrización sea muy buena, también va a influir el hecho de que, por ejemplo, esté protegido del sol. Es muy difícil que un niño, sobre todo en la época de verano, tengamos una protección absoluta, pero hay que intentar, en la medida de lo posible, cuando tenemos una heridita en la cara, pues que el niño lleve gorra. Si el niño se deja, intentar ponerle crema de protección solar e intentar, en la medida de lo posible, evitar las horas de máxima exposición solar. Sobre todo porque esa herida se nos va a quedar más oscura, va a hiperpigmentar la forma que tenemos los médicos de decirlo, a que esa rajita se nos va a quedar un poquito más oscura. Con todo, a pesar de todo, si la cicatrización fuese fea, existen muchos métodos que se pueden utilizar para poder hacer que la cicatrización sea un poquito mejor. Por todo, un poco por explicarlo, sobre todo para los padres que nos están escuchando, hay que saber enfocar bien el manejo de estas heridas, pero que no hay que resustarse por ellos, que realmente la probabilidad de que una herida de un niño, a día de hoy, con los medios con los que contamos, deje secuela para el futuro, es bastante baja. Espero que el vídeo haya servido para ayudaros a resolver vuestras dudas. Damos las gracias a nuestros colaboradores, a Beatriz y Alberto, por habernos ayudado a resolver las dudas en este tema. Si ha gustado el vídeo, danos un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y esperamos veros por aquí muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!